Toca Peralta, cae en las manos de Cangelosi, Bildosa, Montero, rompe hacia el canasto, usa la tabla para depositar, toca Cangelosi, cambio de lado para Burgos, está pisando, es para dos, doble de Argentino, agote de Slider, ataca Johnny con Eurostep, de Zurda, suelta con Fierrito, de Bechito a los mejores del partido. La ofensiva del turco, el lanzamiento de Burgos para tres, ex jugador de Argentino Junior, excelente el pase de Adrian para Dark Taker, que desde al lado del canasto, la atenta mirada de Barrales, al poste juega Darkovis Taker, contra Slider, ventaja. Fierrito Pisaccia, la pelota se la llevó Santiago Barrales, que está muy atento, el gesto de fastidio de Santander, Slider para adentro, doble de Argentino además, suelta el zurdazo, el propio Bildosa toma el rebote, la da para Fierrito, otro subcampeón del mundo para tres. Triple de San Luis, Cangelosi, Filippetti para trabajar el poste contra Bildosa, se lo lleva para adentro, salta Bildosa, excelente el movimiento de Enzo Filippetti. Hacia adentro, bien profundo, Pérez Tapia, lo desafió a Adrian y con zurda. Burgos salta a Maldonado, entrega la defensa, Burgos para adentro, suelta la bala. El de tres arroyos con la cortina de Adrian, no lo quiere tocar Peralta que tiene cuatro, llega bien profundo, Fieda largo, discute Burgos el rebote ofensivo de Fielerup, lo encierran contra el costado, qué buen recurso de Fielerup, lo encontró Ferreira. Fielerup, entrega para Slider, tiene que tirar, dos segundos, Johnny para adentro, suelta el ganchito, Karine Abdul, Slider. Bildosa, desde atrás tira el manotazo, Valentín Burgos no puede, Bildosa llega bien profundo con la zurda y Pérez Tapia. Lo aguanta bien Maldonado, suelta Pérez Tapia, doble de Argentino, dejo en él. Fielerup, contra Burgos, ocho segundos, qué buen movimiento con la faja. Pérez Tapia, doble de San Lorenzo, de 24. José Bildosa para ganarlo. Pérez Tapia en la defensa, va por la izquierda, se planta y tira, doble de San Lorenzo. Pérez Tapia, al piso Cangelosi, Slider, es para tres para ganar y ganó San Lorenzo, Jonathan Slider tuvo el lanzamiento. Pérez Tapia, doble de San Lorenzo. 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 Gracias por ver el video.